Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy ya aquí preparadito, vamos a abrir lo primero de todo, el invocar este, gratuito, que nos sale aquí. Voy a abrir este aquí mismo y a ver qué pasa. Hola, ¿se me ha ido el audio? Hola. ¿Qué está pasando? Hola. Mira, me ha tocado algo bueno. No sé qué pasa, ¿se me ha apagado esto o qué? Se me ha apagado. Y el premio al mejor héroe de Canterbury es... Para Eugene, Barry la florista, no sé quién eres, Barry. Barry la florista, fíjate tú, me ha tocado ahí uno Legendary. Vale, 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 vale. Ha venido conmigo para ayudarme. Está bien, único. No Legendary, es único. Vale, esta ya la tengo. El caballero también. ¿Esta la tengo? No sé si... Creo que no la tengo. María Ambulante. Peggy... Peggy... Y Marvin. Oye, oye, oye. Qué guay, qué guay. Me han tocado unos cuantos nuevos que no tenía. Así que... Encantado de la vida. Encantado de la vida. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Espectacular. Vamos al libro. Vamos a la cesta. Abrimos esto. Que no sé ni qué cesta es. Cesta de... Pues muy bien. Y nada más. Tenía... Ah, de héroe, ya decía yo, ya decía yo. Aunque tenía aquí algo más que abrir. Ahí está. Vale, 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 wey. Me gusta, me gusta lo que me ha salido. Esta... Siempre está bien... El tener ahí... Personajes nuevos... Para ver. Vamos a... A verla un poquito. Es esta, ¿no? Barilla Florista. Sí, efectivamente. Vamos a ver si se puede... Farmear. Ey, perdón. Vamos a ver un momento. Perdonad, perdonad. Si se puede farmear en alguna de estas recompensas. Hay... Nada. Y aquí entiendo que tampoco. No me he fijado qué tipo es, la verdad. Ajustes recompensas. Ah, pues sí, mira. No, no, no es esta, ¿no? Esta no es la... Barilla Florista. No, vale. Vamos a esto. Ajustes recompensas. No, yo creo que no. Que no puedo... No puedo tenerla. Y aquí entiendo que tampoco. Vale. Y aquí en la mazmorra normal... Ah, pues, mira. Esta se puede... Tal, pues vamos a... A conseguir esta. Muchas gracias Osvaldo, compañero. Y Diego Ruiz. Muchísimas gracias, amigos. Por estar aquí. Y por ese... Ese maravilloso like. Vale. Y de este... Tampoco. Vale, pues nada. Ahora estoy tratando de conseguir a Noxia al máximo. Me queda muchísimo. Y antes voy a conseguir cualquier otro que Noxia. Así que me preocupa poco. Tengo... Mira, de esta. No, no, no. Detalles. Voy a poder evolucionarla bastante. Fortalecimiento máximo. Porque al final estoy consiguiendo cositas gracias a Noxia. Entonces vamos a subirla. Espectacular, espectacular. El inicio de este capitulito de hoy. Le subimos ahí al máximo. Es que fijaros, eh. Fijaros que ya le voy a... Poner con la cuarta estrellita. Y... Y gracias a tratar de conseguir a Noxia. Vamos a conseguirla... Muy alta esta... Esta persona. Ayer se me fue la olla. Tenía cuatro millones de experiencia. Y he subido esto a lo máximo posible. Y a Craig al máximo. Punto. Ya está. Me dio por ahí. Vamos a romper el límite con Aoba. Que podemos. Con... Gracias a la apertura de esta caja. Así que vamos a subirle un nivelcito más. No tengo... Experiencia ahora mismo para... Para subirla. De nivel. Pero bueno. Eh... Va a estar ahí. Va a estar ahí. Enseguida a subirla. Me voy a encargar. De los despertar. Tengo que... Ahora subirle. Entiendo que lo que se me ha subido ha sido esta. Bueno. Tengo que abrir todo lo de abajo. Que creo que no tengo material. Ah, sí. Tengo material. ¿Por qué tengo material? Ah, me faltan de grado alto. Tengo ahí de grado alto. Y aquí arriba... Vamos a completar... No puedo completar esto. Vale. Pues vamos a hacer un momento. La grieta despertar. La mazmorra despertar, perdón. Vamos para allá. Vamos a tirar del cablecito. Que esté cómodo yo. Y... Salen rojos. Pero bueno. Me sirve igual. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Prefiero hacerlo yo que darle al... Al auto. Porque... Yo me organizo mejor. Y no tienen aún nivel suficiente como para... Hacerlo ellos directamente con tres. Yo creo que de esta sí que podemos sacar tres. Vamos ahí a darle. Y qué pena. No le di a la de arriba. Me moví demasiado. Vamos a darle ya a estos dos. Eh. Aquí. Le vamos dando. No. Esta la he liado, eh. Me da a mí que la he liado un poquito. Vamos a ver si nos concentramos, chicos. Vamos ahí. A ver, a ver, a ver. Bajas. Y ahí al límite, eh. No sé, no sé, no sé. Sí, 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 sí. Lo hemos conseguido. Nos llevamos también algo... Una pieza de las buenas de todo. Vamos a darle. Nos llevamos también puntitos de lo de eras una vez. Y ya he visto que es lo nuevo. El barquito este de mundo de exploración. Que vas jugando como el Fire Emblem. O el... Eh... El Wars. ¿Cómo era? Game Wars o algo así. Que son... Parte tiene de esto de por turnos. Que a mí me flipan esos juegos. De hecho, no he terminado el Fire Emblem por bobo tonto. Y porque me pilló ahí en un momento malo que no podía. Pero tengo que darle. Tengo que darle al Fire Emblem. No es lo mejor para hacer en directos. Pero quiero darle por mi cuenta. Pero bueno, cuando me lo estaba pasando fue justo cuando lo del confinamiento y todo esto. Y me quedé en la mitad del juego, tranquilamente, yo creo. Es un juego que tengo ahí pendiente. Igual que el L.I. Noire. L.I. Noire. Vamos ahí. Bien, bien, bien. Le damos ahí rapidito. Eh, ¿por qué se me giras? Petardo. A ver. Ahí se me ha girado y me ha fastidiado. Vamos a darle con este. Y yo creo que la mejor vez, ¿no? Esta. No vamos a ir tan apurados. No vamos a ir tan apurados. Efectivamente no vamos tan apurados. Y nos lo llevamos bien, ¿eh? Nos lo llevamos bien. Vamos a ver si podemos mejorar el despertar de nuestra querida y amiga Aoba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De azul no tendré. No. De azul no tengo. Pero aquí abajo había rojos. Vamos a darle a este. Y no voy a poder darle todo el círculo. Es una pena, pero no tengo. No tengo para darle todo el circulito. Y yo creo que ya, porque azules no tengo. Y verdes creo que no. Ah, sí, me tengo estos verdes. Puedo darle uno, dos. Este ya está dado y necesito azul. Este verdecito ya no puedo. Ya no puedo. Y es por culpa de las de bajo también, ¿eh? No os vayáis vosotros a creer. Así que nada. Aoba está bastante despertada. Bastante despertada. Tenemos ahí muy buenas estadísticas con ella. Y sin más dilación, vámonos al mundito once. Vamos a la historia. A ver, conseguimos. Mira, aquí, pero no me van a ser suficientes. Y vamos a darle aquí. Venga. Vamos, ya he limpiado las misioncitas estas. Así que vamos al mundo inexplorado. A una nueva fase. Fase creo que es tres, si no recuerdo mal. Están ahí todos bastante encerraditos. Unos láseres que tendré que proteger. Que bloquear, mejor dicho. Para acercarnos al campamento del Imperio Ra. Tenemos que atravesar esta fortaleza invasora. Hemos intentado pasar por aquí muchas veces en los últimos dos años. Pero nadie ha tenido éxito. Falto yo. Sé que es una locura. Pero ya no tenemos tiempo. Ayúdame a atravesar este sitio, por favor. Vale. Primero por aquí. A ver qué hay por aquí. Bueno, antes que nada vamos a conseguir las moneditas que podemos. Y no sé si... Como tengo un porcentaje de poder ver. Y por aquí arriba hay algo. Será lo mismo, ¿no? Por un lado y por otro. No quiero romper todavía. Porque tiene pinta de que voy a necesitar... Mierda. Esperad, esperad, esperad. Vamos a rodear ambas cosas. Ambos sitios. Vamos a rodear ambos sitios para ver un poco... Si en el otro lado también tenemos una entrada. O no tenemos una entrada. Hay que verlo todo, ¿eh? Igual aquí tenemos un trozo astral. Mira por aquí. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Solo es para esto? ¿Me estás diciendo en serio? Que de casualidad. A ver, ¿qué me decía este de aquí? Porque no le presté atención. No voy al váter durante el turno. Vale, creo que... Cuando hace calor... Vale. ¿Por qué hace calorete? Y se pira. ¡Water, water, water! Mi turn no se va a terminar nunca. A la porra. Y se pira. Bien, 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 bien. ¿Y yo por aquí puedo golpearles? Podría bajar. Claro, ahora... Mi duda es, ¿por dónde voy? ¿Voy por abajo? ¿No voy por abajo? ¿Salto aquí? ¿No salto aquí? Esa es mi gran duda. Vamos a... A explorar todo. Hasta donde pueda. ¡No, no, no, no! Me he chocado. Es que, ¿cómo me he chocado ahí? No sé si se habrá colocado... No, no se coloca el tío. Vale, por aquí estoy bloqueado. No me deja pasar. ¿Lo veis, no? Por detrás de estos sí, pero detrás de esos no. No me deja hacer todo el circulito. Vamos a entrar primero por abajo. A ver qué nos encontramos abajo. Y luego ya subiremos, ¿vale? Para venir arriba y romper todos esos barriles y tal, siempre tendré tiempo. Tú eres... Quería... Quería... No quería que te involucraras. Te dije que abandonaras el refugio. Toma esto. Por la cara. Dos por la cara, ¿eh? Vamos primero a la derecha. Hay que abrir... Esa antorchita. Un cofrecito aquí un poco por la cara. By the face. Aquí no hay ningún camino secreto, ¿no? No. No, 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 no. Vamos por aquí a ver a dónde... Me lleva a otro lado. Se lo quedan estos. Acabemos. Vayamos a... A papel. Vale. Con forma de ratoncillo ni siquiera se dejan a mirarte. ¿Cómo podré activar esto? Es mi gran duda. A ver. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchas cosas. Vale. Hay que salir por ahí. No puedo matarle, ¿no? Vaya. Tengo que romper estas piedras para saltar ahí. Por aquí parece que no hay nada. Está bloqueado. ¿Qué pasa si tiro esto? No se activa, ¿no? No se activa, ¿no? No se activa. No se activa. No se activa. Qué rabia. No, venga ya. Por avanzar un poquito sin lanzarla. ¿Y por qué se rompe eso y no la da arriba, tío? Por aquí podría saltar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo una vez más. Porque me parece bastante interesante. Venga, 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 venga. Gracias, Sergio. Igual no hay que hacerlo así, pero... Lo veo posible. Rompe qué. Va. Muy complicado, ¿eh? No, mierda. No quería hacer eso. Vamos a ir un momento aquí arriba. Vamos a ir un momento aquí arriba. No puedo ir ahí arriba. Y si lanzo... Vale. No. ¿Por qué? Qué rabia. A ver, vamos a meternos por aquí. ¿Qué haces? ¿Por qué en una lisa saltarías un hoyo desconocido? Oh, mamá. Vale. Por ti. Vale, 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 vale. Tengo que ir a por los barriles. Mision imposible. Qué gran guiño, tío. Mierda, mierda. Mierda. Actividad fecha. Seguridad desactivada. Y salimos. Qué grande. Y nos llevamos un cofrecito que será bueno, bonito y barato. ¿Qué me dio? Controlador de roedores. Vale, enorme. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Entonces, yo ahora esto. No lo rompe. ¡Y! ¡Mierda, me he chocado! Intrusos ¿Pero por qué me pillan? Si voy con un rodador Me pillan con los ratones, ¿eh? ¿Y este para qué está? ¡Mierda! Me doy a mí mismo ¡Uf! ¡Ahí cae! ¿En serio no había cogido esto? Pues... No sé qué más hacer aquí ¿Qué? Vale Puedo saltar aquí ¡Eh! Son duretes, ¿eh? Nos curamos aquí un poquito Son duretes, son duretes, son duretes Bastante duretes Pero no atacan mucho, ¿no? O la tía las tiene bloqueados Está bien La tía nos ha recuperado Una salvajada Y más Vale Echito, echito, echito Salvamos a este Nunca tal Tú eres parte del grupo de Kray Te pido disculpas por las cosas que hice en el pasado Kray le hizo muchas trastadas Pues sí, amigo Hiciste muchas Hiciste muchísimas, amigo Un etapa menos resistencia Si quieres Decirte Tienes Un ataque Un... Ta 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 Eso me suena en misión kamikaze Agradezco que me haya salvado la vida ¡Ah! Cobardica Anda y me da Este me da Un trozo astral Perdón Anda aquí Anda aquí Bueno Un trozo astral Está muy bien conseguirlo Vale, entonces Yo qué hago Vuelvo para atrás No vuelvo para atrás Creo que voy a volver Para atrás Porque por aquí no puedo pasar No sé si tengo que romper No se rompe esto No puedo pasar por ahí Pues nada Vamos a volver para atrás Me parece a mí que va a ser lo más sensato Porque no veo nada No veo nada más así y tal Vamos a ir por el otro lado Un cadáver normalito Vamos a ir por arriba entonces Vale Claro, pero he saltado Aquí salta donde estaba antes Algo me he perdido No puedo saltar por aquí Algo me he perdido Yo estoy donde estaba antes A ver Voy a lanzar Un ratoncito a este Mierda Coño No Tengo que ir recto para aquí Pero Claro Yo cómo cruzo esto Son intrusos Me saltan como intrusos Por ahí también había intrusos Me ponían como intruso A ver Está claro que Con el ratón este Tengo que hacer algo Es que claro Un pasito más Esto me bloquea No puedo Es que no me bloquea eso ¿Qué tal Charlie? Charlie la pulga ¿Cómo lo llevas compañero? Algo me estoy perdiendo Chicos Algo me estoy perdiendo No puedo No puedo entrar por aquí Algo me estoy Fucking perdiendo Y yo creo que va a ser aquí Pero no sé No me dan A mi Me dan las bombas Para Romper eso No es que no se rompe Hay algo que Que no La antorcha Traer la antorcha Y quemar Todos esos barriles Se me acaba de venir La fly La antorchita De antes Con la que le hice Mear La antorchita Es lo único que se me ocurre Que puedo saltar Y traerla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es lo único que se me ocurre Pues estoy bastante bien Tío Este juego No sé si lo conoces Está cojonuti Charlie La verdad Vamos a traer La antorcha A ver si Con la antorchita Alguno más se mueve Porque es que aún encima Rodeando la muralla No tengo No puedo Por arriba Porque no me dejaba Pasar por ahí La antorchita La podemos tirar Aquí Voy a intentar rodear Otra vez Pero aquí Estoy bloqueado ¿Veis? ¿Qué tal? Emo habilis Hombre Que si gusto algo de ayuda Te lo agradezco en el alma Si me ayudas Tío Porque estoy bloqueadísimo Aquí son las 11 de la mañana Bueno Faltan dos minutos Para las 11 Vamos a decirlo así Claro Claro Pero este tiene La he liado ¿Verdad? La he liado con la antorcha La he liado con la antorcha Pues es muy fácil Salgo y Y entro Ya ves Salgo y entro Que tengo menos problemas Que yo que sé A ver A ver A ver que he mejorado Aquí Esta Vale Aquí está Gremory Por la parte de arriba Es la bomba Tienes que usarla Romper el láser ¿Sí? ¿Se puede? Verdad ¿Qué hago? Aquí Coño Donde Justo donde lanzas La antorcha Pero Eso ya lo hice Eso en verdad Ya lo hice Y no explotó nada Ah Pero igual Desde arriba Dices A ver Vamos a intentarlo Aquí Ahí Vale ¿Y qué es lo que tengo que romper? A ver ¿Tengo que tirarla aquí? ¿O qué? ¿Para que se activen los de arriba? ¿O qué? Pues no lo veo nada claro No te voy a engañar Por este pasillo Dices Mierda Es complicado meterlo por ahí Es una vuelta El de la derecha La putada es Empezar siempre ahí ¿Eh? Mierda ¿Y qué hago? ¿Que choque contra el muro de arriba o qué? Mierda No por el de la derecha No arriba Ja ja Ah Pero eso ya lo hice Y no No lo hizo nada Me saltó la alarma Dices este Ah Que lo cuele por ahí Pero que no le choque al tío Sin pegarle Jo Eso ni se me había pasado por la cabeza Y No gire Ya Charlie Ahí es muy temprano Tío Las 4 de la mañana ¿De dónde eres? Emmoabilis Muchas gracias por tu ayuda Todo esto Mierda México Pero trabajo por la tarde Tú eres como yo De los que trabajan por la tarde ¿Y ahora qué? Vale Está ahí la piedra Ya la he visto Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Cuando pasas el cuarto A ver Vamos a ver Ah No me cuenta Como mapa Porque no lo he visto yo En medio del pasillo Hay un Vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya he visto Por donde me dices Para poder romper Luego del guardia Luego del guardia Hay un pasillo Vale 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 Enorme Chavalín Por aquí O vamos a intentar O vamos a intentar Lo mejor dicho Porque he visto Lo he visto Se cura Vamos a matarle ahí Vamos princesita Vale Uno menos Muérete 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 No te recuperas Vale Creo que no hay ningún curandero más ¿No? Muérete No antes del cuerda En pasillo Cuando pases el cuarto Luego del guardia Hay un pasillo Pero ahora mismo No podéis ir ¿No? Lagartija Fresca Gelatina Carne de minotauro Fresco Están aquí tratando De recrear un algo La receta Recuerda el orden Es Bicho gema Carne de minotauro ¿Eh? Gelatina de pegote Carne de minotauro Lagartija Gelatina de pegote Bicho gema Creo que le voy a sacar una foto Pero vamos Por si acaso Pero vamos A ver Salimos por aquí ¿Dónde salimos? Al otro lado Vale Aquí puedo saltar Pero todavía no voy a saltar Aquí mira Vamos a conseguir A ver A ver A dónde me lleva Vale Las moneditas Es importante Conseguirlas Esto todavía No está Desbloqueado Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Mierda Me he chocado ¿Qué se asustó? Ah Por aquí no puedo saltar Pensé que podía saltar ¿Y aquí puedo saltar? No puedo saltar Pensé que podía saltar Vale Mierda tío Estoy patoso Estoy patoso hoy ¿Eh? Quieren que salte ahí Pero vamos a abrir este cofrecito Que yo Encantado Uh Me da un algo guay Un báculo arcano Vale Se supone que tengo que saltar Aquí Y luchar Así que Vamos a saltar Y luchar Yo Feel free Así Y ya está Vamos aquí Vamos aquí Es que hay un curandero No había dado cuenta De que había un curandero Muerto el curandero Guerrero Este Vamos a darle Es que me hacen Nada de daño Cuando me golpean No me he hecho daño Mierda No le he golpeado Venga muérete ya Tío Que pesado Ay No sale esto Que entiendo que tengo que saltar Con esta No Que burro soy La madre me parió Que a gusto se quedó ¿Por qué? Tendré que hacer lo mismo Por el otro lado Y romper los otros Pero ¿De dónde saco yo La La bombita? This is the question Man Vale Ya la he visto Vamos a hacer primero esto ¿Y la he liado? ¿O qué? Esos botones Tienen que servir para algo Solo que Hay que poner Cositas Vale Un trozo astral Ya tenemos Cuatro Vale Es que No voy a poder romper eso Va a ser complicado esto Va a ser complicado esto Es muy complicado esto No sé por qué se me pone La pausa Milimétrico Casi Una buena sacada De imaginación Estas mierdas Ya os lo digo Ya puedo ir ahí Y jugarme la vida Y me tengo que chocar con él Seré burro Vale Vale Ya puedo ir por aquí Lo logramos Pero ¿Y cómo abro El cofrecito ese? Tío Que manía Lo hemos logrado Me falta ese Trozo Un trozo astral Y ese Cofrecito Que no sé cómo abrirlo Démonos prisa Tenemos que Personar a esa Antes de que No me quiero ir No me quiero ir Porque me falta Un trozo astral Y tengo que descubrir Vale 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 Aquí El trozo astral Que me falta Está Aquí Yo te he salvado Pero Muy bonito todo Pero como Hace diez años Qué ironía Jamás pensé que recibiría Ayuda de ti En fin Gracias Invasores crueles Si estáis agradecidos Ayudad a la resistencia Y va a ser que no Si quieres vivir Venga Que nos dicen que no Vale Ahora La duda es Cómo consigo El otro cofre Como Tiene que ser Algo de esto Pues aquí Estoy No sé Voy a buscarlo Tiene que ser A ver, vamos a buscar Guardian Tales 10 3, creo que es A ver Sí Vamos a ver Porque me falta el último cofrecito Y no quiero perderlo No es el Screenshot Es la pista Ah, lo que Lo que hice, ¿no? La pócima, la foto que hice De la pócima Pero, ¿y por qué se abre Eso de ahí? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tendrá razón Aquí mi amigo Emuabilis Bicho gema Carne de minotauro Lagartija Lagartija Gelatina de pegote Carne de minotauro Lagartija Gelatina de pegote Bicho gema Ah, ya lo pillo 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 Vale, 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 vale A ver Entonces Gema Minotauro Pegote Lagartija Vale, vale, vale Vale, vale, vale Grache, mile Grache, mile Ya lo pillo Lo que me cuesta Lo que me cuesta es a mí Oír estas cosas Otro día A ver Bicho gema Carne de minotauro Lagartija Pegote Carne de minotauro Lagartija Pegote Bicho gema Gracias, gracias, gracias Grache, mile Grache, mile Y así terminamos Al cien por ciento Wow Indomable ¿De quién es este arma? ¿La puede usar cualquiera? Soy gilipollas Tío, quiero recibirte al mando Para no liarla Con estas mierdas Que la liaré igual Con otras cosas Pero Tío, no me he chocado No me he chocado Vale Ya hemos chejado Muy amable, caballero Emo habilis Yard de crack Yard de crack Uh, me vienen bien Esos recursos A ver A ver, a ver Podemos No, no me pone aquí Como que puedo utilizar Los despertar Porque estos no son Y los verdes Los rojos que necesitaba Necesito más Vale Y arriba no hay verdes ¿No? Sí, pero necesito los de grado bajo Ah, que fucking mierda Bueno, vamos a seguir con la historieta Que me viene muy bien Un segundito Un segundito Un segundito, chicos Gente Gente, gente, gente Ah, va Publicidad Digo Estoy esperando Un paquetón Ah, no le hago daño Tío Necesita el garam Necesita más curación Que mi tío El garam El garam Buah ¿Qué pasa? Rolea algo De esos diamantes Amiguete ¿Cómo lo llevas? Los diamantes Los estoy Porque decís Que el mundo 10 Y el mundo 11 Son tan difíciles Que digo Voy a guardarlos No, gasto mucho Pero para cafés Y farmeo El equipo que tengo Está claro Que el caballero No es el mejor De lo que debería Pero Eh Ya está Nahuce Nahuce Le golpeamos ahí Nos curamos Y estos ya Demoraron cuanto antes ¿No? Sé que no le hago nada Que tienen que ser Los de distancia Pero bueno Algo tendrá que morir ¿No? Y que no se mueva De ahí Pues ya está Anoxia la conseguí Con apertura A garam también El 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 arco de garam El arco de No, de aupa Sí, creo que sí Joder, macho Nos acorralan Aquí Nada más llegar Vamos a ver Vamos a ver Aoba Tienes que curarte ¿Eh? Amiga Apte A mí me gusta ir con un tanque Y el caballero Lo tengo bastante Tancote Entonces Me cunde Es lo que Mejor me siente a mí Un buen tanque Porque me gusta ir a melee Vamos a movernos Un poquito Porque me están ahí Amasacrando Y ya está Y ya está Y ya está Son duritos Estos Me cago en amar En el 71 A ver si Aoba ya Le rompo el límite Cuanto antes Ah, que salen más Estupendo Maravilloso Vamos a matar A las curanderas Estas A las sacerdotes Que son unas rompehuevos Curándose Y curando a gente No te cures No te cures Ni cures a nadie Pesado Le disparan Pero no No hacen No hacen nada Solo nosotros Porque tiene el escudito Chicos Tiene el escudito Y no puede ser Apenas le bajamos Es que tienen Mucha vida Estos Se han pasado Poniéndoles vida Casi 200.000 De vida Es mucha vida Qué torturica Estos Vamos Vamos Ahí Puede ser la primera vez Que me toque romper algo En una misióncita De estas A ver Cuántas Hordas Me vas a sacar Después de matarte A ti Invasor Sabía yo Que me iba a sacar Unas hordas Aquí De sacerdotes Pesados Lleva por el sacerdote Que no quiero que se cure Ni que cura a nadie Otra cosa Es que lo logre Joder La Virgen María Te mueres Te mueres Se ha muerto ¿No? Es que no sé Ni cuántos hay Tío Hay tantísimos No he matado a ese Uff Vamos a matar a este Vamos 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 Buah Nos han matado Auba Mal rollito Señor White Mierda 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 Mal rollito Señor White No No Y por qué te me apagas Cascos de mierda Es que me tienen un poco Cansado Los cascos Y ganan vivo Vale Nos vamos Nos fuimos Al siguiente A la siguiente fase 60% Vamos 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 por el 60% De este mundo Vale Quiero entrar En esta caseta ¿En serio Os quedáis aquí? Tomemos un descanso Tío Tenía que haber entrado Antes ¿No? Invasores Hermano Vamos a palmarla Boom La francotiradora Del imperio Se quiere redimirla Franco La francotiradora Y no le he dado A los dos Que es mal A ver ¿Esto se mueve? No, no se mueve Voy a meterle un Paz por el Q A ver si te mueves Carallo Tenía que haber entrado Antes Seguro Vamos a curarnos Que más no nos vendrá Vale Necesito Más asustado No empuñes Deja la munición Por ahí Te he dicho que la dejes No tenemos munición Estabas Con vida Tienes demasiado Talento como para morir Fácilmente Tantas cosas Que decirte Estoy un poco sensible Ahora mismo Aquí no puedo saltar Este no me dice nada Sin novedad Pues nada Me ha fastidiado Esto Joder Que pesado Ahora mismo En búsqueda Ayude a sacar el carro A estas mismas No se salvarán Todos Que grandes Que grandes Atención Es hora Tan oscura Pido calma Y una ayuda De respuesta La evacuación Seguidme todos Evacuación Eso es Sin novedad Rachel La reina pirata Salvo a millones De vidas A ver A ver A ver A ver Capitana Hoy hemos asistido A diez personas Aunque no se comparara Con lo que has hecho Protégenos Desde donde quiera Que estés La voluntad Del pirata Del arroz Garmesí No puede malograrse Bien dicho Miau Bien dicho A ver Vamos a entrar Por aquí Sin novedad No quiero llegar Hasta aquí Vamos por otro lado Que quiere investigar Todo Hay que investigar Todo Chicos Siete Orbecitos Ni uno más Ni uno menos Vale Vamos a ver Si ya se han movido Los de la casa Ey Con esto se ha hablado Ah Son los de antes Te echamos de menos Capitana No se han movido Tío ¿Por qué no os movéis? ¿Lo metemos un poco A ver si espartan ¿O qué? Ey La Virgen María Tenía que haber Entrado antes Tío De que se pusiesen ahí Pero claro Yo que iba a saber Que estos petardos Iban a parar ahí Frescamente Ah Que no puedo pasar Que tengo que ir Allí Si o si Porque empujar esto No puedo Cago en su madre Perdida de tiempo Que perdida de tiempo Me hacen hacer Oye Descente ahí mismo ¿Quién se atreve A abandonar Su puesto en esta situación? Milu Estabas con vida Y Y cómo Iba a palmar Tan fácilmente Alguien Con más músculo Que cerebro Oye ¿Cómo has llegado María Princesa? ¿Habéis atravesado El lugar peligroso? Sí ¿Cómo podés Ser tan imprudentes Cuando eres La líder? ¿Acaso No sabes Que eres Eres en quien más confían? Cálmate Es imperativo Que le digamos Una cosa a Isa A Isa Estaba protegiendo A la gente En el Zappling Con cada día Que pasan Los invasores Te hacen más fuertes No contra nosotros Estamos resistiendo Pero solo es cuestión De tiempo Hasta que Para proteger A la gente Tenemos que escapar De este lugar Ipso facto Venga Tenemos que encontrar Nos con Isa Antes de que Sea demasiado Tarde Para que no me dejan Pasar ¿No? No Pero nosotros Vamos Para Atrás Con la batería Legendary Que ponemos Joder macho Entras o no entras Ahí Que ponemos Vamos a cargar Sospechoso Señor White ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Esto será para Esta ¿Puedes oír Una misteriosa señal? ¿Has obtenido Información sobre La procedencia De la señal? ¡Oh! Una misióncita Secundaria ¡Qué grande! Bueno mira No es para ella Pero me sirve Vale Por ahora No puedo conseguir Nada de esto Así que me tocará Seguir Para adelante Una tumba ahí Una tumbita No No puedo creer Estás aquí Presentar tus respetos A Karina ¿En serio? Enterrada En ese ataúd Pero si es vampira ¿No? Es la vampira Nos tenemos que Nos tenemos que Ta 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 A ver Cogemos esto ¿Por qué no Representas tus respetos A la santa ¿Y ya que estás? Me tengo que quedar aquí Sabía yo Sabía yo Eso estaba muy rico Karina Es la vampira Si ahora Manostalgia Me da vida Pero baja la guarda Muy fácil Milú Que de verdad Se me ocurrió Exponiendo No sé No pensé Que me moriría Pero estaba Está bien Acaba de disfrutar La mejor comida En diez años Esta Es la recompensa Por la comida Vale Grache Milé Me tengo que ir Está lleno de gente Que necesita mis curas Si es que soy un Eh I am a fucking crack ¿Y aquí qué? Una apertura para algo Lucy Choco Os echo de menos Chicas Lucy Choco ¿Quiénes son Lucy Choco, tío? Tengo que venir con Lucy con Choco Eh Y aquí arriba Me suelta como que puedo ir por ahí ¿No? ¿No? No sé Ese trocito Es muy raro Gracias Laila Run A ver, ¿quién quiere el ron y quién me lo cambia? Necesito una bombita. ¿Qué es el sonido? Yo también ayudaré a todos. Yo mantengo aquí a todos. gracias caballero gracias por rescatar a mi pekai claro que si, un orbecito vale, para quien necesitaba para esto de aquí grande amigo grande ratón vale, vamos a esperar aquí es usted la última, es usted el último estará enseguida nos conocemos de antes quizá en el desierto no me acuerdo eres colega del señor Marvin me salvaste la vida aquella vez eres tú la niña de encurtidos del cactus, soy Laila me alegro de volver a verte Marvin, me hubiera encantado a verte a ver, me lleva por la calle en la amargura esto de aquí Luffy Luffy, Choco Luffy y Choco Luffy y Choco y alguien le tendré que dar el ron con una botella de ron, ron, ron vale vale a ver, vamos a meternos por aquí Akayuki cuando tuviste la fortaleza los hematos comienzan a agitarse oh mama oh mama que buena medio hice al revés el movimiento a ver hacia arriba hacia la derecha hacia abajo hacia la izquierda hacia abajo hacia arriba es un milagro Akayuki ha vuelto a la vida buah que buena noche de sueño Milu has vuelto del paseo han pasado 10 años el tiempo vuela tan rápido después de dormir 500 años Akayuki no me das tanto a los invasores todas que alivio en fin gracias por despertarme vale por eso tenemos tantos que conseguir no entiendo no entiendo esto de aquí no entiendo este hueco algo tiene que pasar en este hueco no vale vale si sigues con vida oh va pues oh va tienes que dormir eh amiga y este huequito de aquí que me decís de él hola cuánto tiempo sin verte que ososa como puedes ver estoy un pelín liada te veo más tarde alto, alto, alto ¿acaso no ves que la gente hace cola? ¿cola? ¿cola? ¿un descanso? no puedo descansar hasta que todos los problemas sean resueltos sin descanso si descanso ¿quién va a cuidar de ellos? pues ellos mismos amiga fuera de mi camino no puedo descansar hasta que todos los problemas sean resueltos es decir tengo que ir uno por uno no, por abajo no vamos a primero a la izquierda que aquí había cositas ¿verdad? podría saltar pero no vamos a saltar le he dado pero no sé si le he dado cuando le tenía que dar conseguimos esto y hechito no casi salto sin querer a ver vamos a ver tú también eres un extraño soy de los guardianes de los guardianes tú eres un por un casual colega de marian durante los últimos diez años marian ha hablado de ti los legendarios cuentos de batallitas tengo ser tuve mis motivos mi nombre me habría odiado pero ahora soy diferente gracias por tu servicio lo digo en serio yo también me esforzare a tope vale y este que necesita es que saltar aquí y que no se hayan movido me va a dar la mala tío no te digo yo a alguien le tengo que dar la cerveza que de eso nadie está hablando pero a alguien le tendré que dar yo la cervecica ¿me quieres tú una cervecica? a ver vamos a seguir esto es nada es que yo creo que de estos nada ¿no? a ver este sin novedad vi el terreno en la tumba y la revivimos así me gusta ni muerte puedo olvidar ese sabor Milu ha pasado muchísimo tiempo me alegro de que estés bien sabía yo que algo la cervecita no era tal vale me he vuelto mucho más fuerte en mi ausencia me molaría que pudiéramos embarcarnos en una aventura más lo siento lo siento normalmente no soy tan pesimista por cierto ¿puedes hacerme un favor? hay un arma decente detrás de mi tumba puedes dársela a los niños son aficionados bastante preparadmelo su tenacidad reina pirata no me hagas vale 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 ni muerte puede atender las aventuras una gran vida vale y aquí tendré que excavar wow rosa azul que bueno que bueno que bueno esto vamos a dársela a los nenes que están aquí que me van a dar que me van a dar otro trozo astral eh tomad eso es de la capitana así ¿de dónde he sacado esto? rachel dejo esto para vosotros vale 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 y me falta el daoba que no sé cómo solucionar el daoba ya he salvado a kayuki ya he salvado lo de rachel me falta lo de Lucy el Lucy y este tendré que venir Lucy Choco os echo de menos chicas pero no puedo venir con si no me siguen a ver vamos a ir yendo al objetivo me faltan dos monedas es que lo que me da rabia es que me faltan dos monedas no sé y es que el hueco este de aquí es también sospechoso la pirata he salvado también la pirata tendré que entrar con otro personaje vamos a seguir para abajo vale las moneditas ya están claro no he podido entrar en la casa de dentro del inicio atención todo el mundo comencemos el proceso de abordaje del zeppelin soldados seguridad de los refugiados es nuestra prioridad no puedo entrar aquí no me deja ir por aquí esto todavía no tendré que hablar con ella antes de que suban todos estabas con vida cuánto tiempo hace princesa de canterbury unos rastros que nunca se deberían de olvidar habéis venido al campamento oeste cómo habéis pasado a través de todos los invasores ahí se tenemos que discutir algo del capitán los invasores están planeando un gran ataque para eliminarnos a todos derribarán nuestra defensa y masacrarán nuestras familias y amigos tenemos que trabajar juntos para prevenir esto por favor ojalá podamos un lugar tal la única gracia salvadora es para renunciar a abandonar heaven world de inmediato lo de salvarlos a todos luchar del mismo lado será nuestra salvación tal vez si trabajamos juntos ¿qué tal dauel? por fin te pillo estos días no me pude conectar no te preocupes compañero estoy con el mundo 10 estoy bastante avanzadillo del mundo 10 ¿cómo se te ocurre pedirme una temeridad semejante? Aisa sé que tienes razón es una petición temeraria si te vas nosotros solo habrá desenlaces fatales ahora ya he farmeado todo me falta terminar los despertar de los amigos deben permanecer unidos no tengo tiempo para andar con la coña igual estoy yo con Noxia princesa Aisa ¿quién viene por ahí? ¿qué? ¿qué pasa? los invasores vienen marchando hacia aquí porras tan rápido todo el mundo a combatir a las líneas de defensa si es que si es que si es que a ver a ver si tú sabes decirme aquí me piden a Lucy y a Choco que entiendo que es para que me den un trozo astral pero claro necesito saber dónde dónde está lo de Lucy donde hay aquí a ver si tú sabes decirme Tawel porque si no me veo un vídeo de YouTube que yo creo que es el último orbe que me falta aquí si me quedo aquí quieto Lucy Choco os echo de menos chicas tengo que venir con un personaje que se llame Lucy con otro que se llame Choco es que Choco es la de la montaña que yo recuerde pero Lucy no me suena tener ninguna Lucy ojalá hubiera un objeto que cubriera por ese hoyo pero qué objeto hay no he visto ningún objeto que pueda llevar creo ¿te refieres a esto? no no llego mierda pero tengo que explotar y qué relación tiene el ratoncito bomba con Lucy mierda ay mierda y dónde está la entrada tío claro porque yo me guío cuando voy con el personaje me guío no he pulsado el botón no he pulsado el botón ay la madre del cordero que no he pulsado el botón claro aquí ya no hay pared puedo pasar gracias pues lo pensé antes pero dije no me cuadra tío porque si dicen Lucy y Choco qué tiene que ver Lucy y Choco con con un ratón explosivo no soy yo tonto o o qué pasa soy yo tonto ah y es una misión secundaria no es un trozo astral la madre que me parió ah había una animación si es que es como que no tiene sentido todo tiene sentido todo son guiños a algo pero no lo pillo pero la verdad es que estoy avanzando a la torre básico así que no sé qué pasó no no esto no por aquí abajo aquí abajo y el trozo astral que me faltará va a ser el el de la caseta de la entrada ¿verdad? emo habilis ¿qué? ¿qué es eso? ah los monstruos estos van a por Aisa no lo permite francotiradora 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 ah no la marian Aisa por cierto Dawel he subido a Kray al máximo posible amigo ¿dónde vas tú? ¿dónde vas? otro más me tengo que curar yo a lo perro que maten a mis compis y no me maten a mí que no quiero gastar gemas no no hizo el movimiento chicos no hizo el movimiento faltará otro ¿no? no no que me golpea que me golpea que me golpea faltará otro ¿no? no pues solo dos casi bajamos dos mil puntos en el jefe del gremio a ver si la siguiente ronda lo hacemos ¿solo? bajamos eso tenemos que juntar todas las fuerzas lo tengo nivel lo tengo nivel 69 con el máximo porque al final de farmear lo conseguí subir al máximo de despertar y tal pero tengo que rellenar todo el despertar que ahora estoy con con Aoba y la siguiente claramente será Noxia si hay cientos si hay cientos y después de farmear Noxia farmearé a al al Garam farmearé a Garam me parece a mí porque claro lo tengo en la cápsula esta o en el rollo este pero quiero subirlo por mi cuenta para tener otros ahí subidos ciertamente hice esa promesa lo siento pues me falta un trozo astral tío por conseguir no sé en tomilo Mariam buen viaje si vas haciéndolo con calma lo bueno del camazón que si ya lo tengo solo que no lo he hecho hacer piedras de despertar en serio pues yo no he conseguido apenas piedras de despertar ahí no sé es que me he rayado y en un momento sin querer le di a finalizar el desafío zarcillo ese ya lo tenía tío el zarcillo oceánico vamos a entrar aquí un momento y nada me toca empezar me dejaba desde el piso 3 o algo así aquí ah no se puede entrar y dónde está el otro no pesados tío tú lo haces gastas las 12 y ya puedes hacerlo ¿dónde está el orbe que me falta tío entonces y si voy con un barril normal tengo que traer algo ok es que no se me ocurre que puede ser porque si no es la casa esa no puedo entrar en la casa esa que puede ser que puede ser un segundito chicos hola hola que tal muy bien aquí no hay gente no hay gente no hay gente pero sí Gracias. Por ahora, se pone que van a plantear la oficina, pero por ahora no hay muchas ideas, y espero que sea así. Ayer no trabajé en el mismo grupo, porque ahora funciona el sistema, y toda la tarde salió el diente, y una herramienta que estaba en el ordenador, y no va a tener ninguna computadora, porque no va a funcionar la oficina. Y eso lo haces con el ordenador, podemos hacer wifi, con lo que la compra y tal, y luego verla. Sí, sí, sí. Sí, qué emoción. Mi pensadora va a escribir. Sí. Sí. Sigue mejorando algo con la cepa o con la... ... 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 Una fase principal Una fase principal Con 30 monedas 5 trozos astral Y terminar 2 misiones A ver que me dan aquí Piedritas evolutivas De la diosa guerrera De la exorcista y de la espada china La espada china y la exorcista No sé si están en mi poder ¿Cuánto es lo siguiente? 19.000 A ver, tengo Tengo los cafés Pero vamos a ver si puedo subir alguno No No tengo tampoco la diosa guerrera Mira, puedo mejorar algo de aquí Con lo que me dieron No tengo de rojos Así que de aquí nada ¿Tengo de azules? No tengo de azules Tengo de verdes Sí Tengo de verdes Y ya está Ni azul Ni rojo Pues es una pena Es una pena Estoy Casi a tope Con No va Hasta que Dale Vamos allá Me tendría que salir aquí Una misión Secundaria Porque me ponía que me faltaban dos misiones ¿Y esta qué? El Thor Princesa Crate Se está buscando ¿Dónde estabas, princesa? ¿Cuál es la situación? Continúan los ataques grandes y pequeños No hay daños Por cierto ¿Dónde os habéis metido? Escuchadme todos con atención Algo grande está por suceder He ido a ver a Isa Para discutirlo Pero no funcionó A Isa Qué fuerte Habéis atravesado Oh Los invasores para llegar a Isa Muchas gracias Boris Compañero Ya ha empezado Todo el mundo Que se prepare Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Si nosotros caemos Todos están condenados No podemos dejar A los invasores Que se apoderan The Haven Dad todo lo que tengáis Por Canterbury Por Canterbury ¿Estamos destinados A perder O O se puede ganar? This is for you This is for me No, estamos destinados A ganar Esta batalla al menos Esta batalla al menos Chicos Lo logramos Porras Ahí vienen más Claro que sí Consegadores ¿Qué se proponen hoy? ¿Aniquilarnos De una vez por todas? Si nuestros destinos Están sellados Resistir hasta el final La cúpula Estamos vivos La barrera de líder Bien hecho Milu Si yo no he hecho nada Mantendré a raya A los invasores ¿Qué pasa? El gran mago Beodo Otra vez esto Rompen la barrera Pero si ya lo sabemos Salvad a la princesa Salvad a la princesa Ah, que es él Ni de broma Ganamos esto, ¿no? Estamos destinados A palmar Me golpea Eso que me golpea Es una santa basura Yo sigo por aquí A mí que me dejen tranquilo Y que ellos les maten Si no vienen a por mí Pues Ya está Yo me mantengo a raya lejos Y que ellos acaben Con estos Ya está Yo con 700 de vida ¿Qué son esos? Es tan difícil De vencer a dos Milu Necesito un favor Ya me encargo Los invasores Están asaltando Nuestros campamentos Ve a la zona De refugiados Y rescata A tanta gente Como sea posible Haremos todo Por proteger este lugar No te preocupes Nosotros Ve Todo por A nuestros puestos Milu Mi fe está puesta en ti Tengo que ir yo solito La seguridad de los pacientes Sería la prioridad Milu ¿Dónde te has metido Todo este tiempo? Tenemos que evacuar a todos Medicines de emergencia Para ayudar a los A los heridos Vale Salva a tanta gente Como puedas Refugio inuit Refugio inuit Corre peligro Y donde está el refugio Abajo Y como llego al refugio Inuit Como llego al refugio Inuit Joder Es que también Se ve como el ojal Venga ya Ahí Tengo de camino Que pelear Venga Yo lo que no sabía Es que de camino Tenía que pelear Si no me sé El camino Y aún encima Me pones problemas Es que se ve como el orto Es este el camino El inuit Entiendo que sí Perdemos el inuit Si ahora me sé El camino Al menos puedo hacer algo ¿Qué tal Chet? Igual tampoco llevo El personaje más adecuado Para matar a todos estos Y salvar Fua Es que me aniquilan Tío Maniquilan 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 A ver si puedo Con gemitas Al menos Tres Dos Uno Ataque espectacular Es que con Trescientas sesenta y cuatro De vida Mato algunos Pero nada Todos contra este ¿Queda alguno más? No Igual hay algún otro camino Más rápido Para Llegar Tío No Tío Revivir Tío ¿Por qué se tiene que ver El camino tan mal? Esto lo han hecho Demasiado Adrede Si a lo mejor Con Garam Pero ya es tarde Ya estoy con este Vamos 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 Este está muerto Daño a unos cuantos Aquí del tirón Vamos Vamos a por este A muerte Vamos a por esta muerte 23.000 de vida 18.000 Ya me empiezan a quitar Bastante vida No golpeo a todos estos Que quería yo Venga De esta vez sí ¿Verdad? Venga 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 Tengo que quitar de ahí Pesado De esta vez sí Quedaba uno Me quedaba uno Ahí abajo Me cago en su madre Y me queda muy poca vida Tío A mí Casi es mejor Que muera con el fuego ¿No? Es que llego muy tarde Llego muy tarde ¿Hay otro camino más rápido o qué? No aumentas Vamos 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 Tenemos que matar a unos cuantos Que se me liberen los otros Le golpeo aquí a dos Del tirón Aquí La clave es esa Golpear a unos cuantos Del tirón Vamos 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 ¿Dónde está? Aquí Golpeamos a unos cuantos Matamos a estos Ya Venga De esta vez sí ¿No? Vale Si esperas un poco El banner Saldrá el personaje Aumentado Sus stats Hay un personaje Específico De Ya Pero No puedo estar esperando Quiero pasarme El mundo Cuanto antes A ver Los sucubos Aquí Golpeo a dos Bueno Algo es algo Voy a gastar aquí Una de Gemakas Que los aves Han pitopado No haría A ver A ver Que En otra ocasión Haría lo de Ir con Garam Pero no me apetece Reiniciar Toda la fase Tío Si me atacasen A mí Bastantes Vale Matamos aquí Este también puede morir Estos también pueden morir Estos también pueden morir Me están quitando Mucha vida Y nos queda Poco tiempo Vale 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 Solo quedan estos No Vale Queda toda la vida Tío No se la bajamos Ni de broma Ni de flies Ni de flies Mariflice Ni de flies Es que no lo puedo creer Y me queda Muy poca vida Vamos Vamos Le golpeo ahí A dos No es mucho Y yo no entiendo Por qué tengo que venir yo solo No pueden venir mis compis Para qué formo un equipo Para qué formo un equipo Tío Mi Aoba Mi Garam Mi Noxia Podían venir aquí a ayudar Tú Vete desangrándote Que luego te me quedas vivo Y la liamos Muerto Si mueres Recibes la varita Se llena Ya, ya lo sé Ah, dices la del refugio Dices la del refugio Si mueres Se llena la barrita Del refugio Anda Mira Esto sí que es una buena Strategy La cuestión es intentar matar a varios Vale, vale, vale Revivimos Confirmamos Y sí, tienes razón Se rellena la barrita Vamos a rinconar a dos Vamos a rinconar a dos Y vamos a tratar de matar a dos Del tirón No me va a dar tiempo, eh Solo... Vale, este El otro me persigue también Pues vamos a darle aquí a dos No me da tiempo, tío No me da tiempo Pero ni de fly Ni de party Ni con mucha sabrosura, eh Muérete tú A ver Me lo llevo este Por allí Mierda Este No se va A ver Este Para allí Tío Tío, ya pasó Fua, qué complicado, eh La mejor vez que lo hice Me quedaba solo uno A ver Si aguanto bastante en este Y me dejo matar Hacemos lo que... La estrategia de lo que tú me decías antes Si aguanto bastante ¿Oíste? Y ya me estoy muriendo ¡Uuuh! 180 Venid todos a por mí Hijos de vuestra madre Ahí le golpeo como a tres o a cuatro Que eso es un espectáculo Golpearle a tres o a cuatro Eso es un espectáculo Tú muérete Te lo voy a hacer a ti solito Porque he visto lo visto Es que le quitan ocho ellas, tío 1200 1000 tal Pero si aún me falta uno Dos enteros aquí, tío Me dejo matar Matadme 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 Vale Claro Las gemas ahora me vienen Espectacular Por eso Por eso Me las he guardado Y no me he tirado A personajes Porque si me decís Que el mundo 10 y 11 Son tan chungos Y ya ves Me vienen genial Las gemitas, tío Por eso mantengo Las 20.000 Ir al búnker Ir al búnker Vale, vamos a ver Que hay por aquí No puedo Acceder por aquí Por aquí ¿Qué? No hay nada No tenía que haber hecho esto Venga Dos A falta de uno Hay dos refugios Que están mal Tienen que ser Muy fáciles Que me persigan Que me persigan A mí todos Con gente Voy a necesitar Dejarme morir Uno Que se desangren Bueno Solo se puede revivir Ah, mínimo Una vez Será máximo ¿No? Te ponen restricción De máximo Una vez Vale Ahí golpeo A 5 Que me viene Mega espectacular Poneros ahí Todos en línea En fila En V Para golpearos Que me venís muy bien Golpearos a 5 Estos ya se tienen que morir ¿No? Pero se supone Que estos oscuros No debería ser tan malo Yo ¿No? Con caballero De luz Me debería dejar morir ¿No? Vamos a hacerle Bastante daño A este Y me dejo morir Enseguida Vale Vamos al otro Refugio Venga De camino Me pones esto Moteros del Desierto Que me maten ¿No? Voy a Cuando falte un nada Que me maten Mátame Mátame Bien 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 El caballero es normal Pero Como soy De esto De Sonambulista Iba a decir No Bueno Si claro Tienes toda la razón Del mundo Digo tonterías Y cuando las digo Venga No te hagas daño ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? No Por aquí no es Si Encima Pierdo tiempo Por aquí Aquí no A ver Atacadme Muchos Que necesito En breve Reiniciar Vale Revivimos Revivimos Toda la barra Así que Guay Vale Lo de Revivir Y la barra Es un Bujazo Que viene muy bien Yo no creo que Lo quisiesen hacer así Sinceramente Pero nos viene bien No nos vamos a quejar Supongo que Todo el mundo Tendría que dar Porque no creo que Les mates a estos Nivel 71 En 0 coma Que si Que yo ahora Quizá debería Usar otro personaje Y me van a matar Otra vez 300 Ya veis por 300 Vamos Muerto Muerto Y a ti Te hago esto Vale Con esto Vamos a pasar El 50% De la evacuación A ver Ahí Les daño A todos Cuando estés Contra El boss Pon punto inicial Por qué ¿Qué más me da? No sé Chet Explícame eso Por qué lo dices Canterburianos Canterburianos Os salvaré Milu Te deja Contra el boss Y se reinicia El contador De gemas Ah Vale Me fío de ti Como me ponga Al principio Ahora que estás aquí Podemos tener paz Ahora Invasores Esta guerra Todo Voy a ponerle fin Lamento llegar tan tarde No Es no También Uy Vale Pero ¿Hacia dónde? No me dejas correr Joder Es que aparte El fuego Te quitan 1200 Tío Este es el boss ¿No? No Chachimilu No Muy pronto No Todavía no Porque no había cumplido Toda la Barrita La princesa Muerte Bueno Muerta Debilitada Lo siento Milu Yo no he podido Cambiar nada La barrera Estamos Condenados Ese personaje Es muy buena La princesa Yo la tengo Masada Pero yo no la tengo Creo Qué guapa Aisa Madian Qué guapa Esta escena Tío El jabal Este Ojalbal Vamos ahí Akayuki Aoba Vamos ahí Apenas hemos atravesado Un campo de batalla No digas No digas nada Porras Estoy pirada Pirada No lo dices En serio No se requieren Palabras Floridas Hemos renunciado A nuestra vía De escape Y hemos superado Incontables enemigos Para llegar hasta aquí Todos sabemos Lo que estamos Lo que estamos Obligados a hacer Todos A la carga Por los canterburianos Qué guapa Chaval Chulísimo Tío Chulísimo Chulísimo Espetacular Sí Reviví a la A la vampira Reviví a todos No retrocedáis Adelante Reviví a la vampira Akayuki Por allí Llegan los refuerzos Ahí está Vamos para allá A quienes estén con vida En el campo Si podéis oírme Y si escucháis ese eco Si tenéis la más mínima energía Para levantaros Aunque es el momento Doloroso Ese momento En el que tenemos La última oportunidad De sobrevivir Todos Poneos a mi lado Es enorme En nombre de los guardianes De canterbury Y el imperio Luchemos juntos Venga ahí los moteros Y todo Aquí como si fuésemos Los vengadores Vamos ahí Vengadores Qué gran guiño Chaval Todos Atacad Estamos cerca del boss El destino ha cambiado Gracias a ti Todavía tenemos cosas que hacer Sí Vayamos juntos Milú Ah y me pongo a hablar con él Milú Te desterré al otro lado Del tiempo Y aún así Sigues obstruyendo mi futuro El salvador Estaba equivocado Debí haberte matado Antes No habrá más errores Aquí ahora Me desharé de ti Milú Tengo que romper Estas mierdas Qué son esas mierdas Ah Son bichillos What Me voy a fiar de ti Punto inicial Vale, vale, vale Mierda Me dio Son bichillos Y se pueden romper Estas mierdas No se pueden romper Pero que me estás contando Amigo Mierda Es un no parar De moverme Esto, ¿no? Buah Pero cuánto me quitas Y este 2 ¿Qué arma tiene? Claro Es que Mierda Corre de adelante Atrás Vale 60.000 No Uf Venga ya Tío Si te soy sincero No creo que Puedas pasar el mundo 11 Con ese caballero Pero tal vez te lo pasas A ver Gastando muchas gemas Igual Sí que puedo 59.000 Pero por qué me pillan Pero por qué me pillan Por qué me pillan Todo el rato Van Siempre a donde estoy yo Y en pesadilla También hay este número Este número Sí Este mundo Porque tiene que ser La bomba De arriba a abajo Pero se movió Hacia donde yo estaba Medio Yo hago así Y en qué momento Sé cuando viene eso 35.000 ¿Ves? No en pesadilla No hay voz Es decir Hay mundo Pero no hay voz ¿Por qué me daña eso? ¿Y por qué no hay voz? Qué raro, ¿no? Todos eran iguales Con voz y todo 230.000 Desespérate, hombre Es que La princesa es cuando Desapareció ¿Dónde está? 100.000 Ya le quedan Solo 100.000 Es que ya paso Hasta Hasta estas Me dan igual Ya Me quedan 100.000 Por sacarle Pues vamos a sacarle Las 100.000 Que me faltan 90.000 No ¿Qué no? ¿Por cuándo le faltaba? Oh La historia Cortas ¿A qué te refieres Con historia Cortas? No Me faltan muchas cosas Por ver Por hacer Subnormales Es inútil Resistirse Nada cambiará Os arrepentiréis Profundamente De no haber Muerto En este momento Ganamos Vamos Vamos ahí Vamos Lo hemos logrado Nosotros Hemos sobrevivido Y esta Tiene que caer Derrumbada Tipo Creo que ganaste En total 20 tiros ¿Cómo 20 tiros? Ah Gastaste En total Pues seguramente Me habré gastado Como 5.000 gemas El regreso De Milú La reunión De Canterbury Y Ra Un sinnúmero De milagros Se han entrelazado En esta victoria Los enemigos Podían No podían Imaginar esto Su fuerza Principal Ha sufrido Grandes Daños Pero ahora Pusieron Por Dios Te arreglan 10 tiros Es hora de volver Si hoy me tocó Un personaje único Nuestro Haven Hold Mundo Completado Bimba Tengo que volver A entrar a esta fase Entiendo 5 heros Todavía Tío No me dan Ningún Nivel 72 Mundo 11 Ah Parte 2 Vale Tengo que volver A entrar Si o si Porque no he cogido Ninguna Ninguna Monedita Vale Venga ya Te lo dan así Ya está hecho El mundo Entonces Este que guapo Vale Pues Nos vamos Para el lobby Y listo Y que me falta Me falta una misión Que misión me falta De esta no me falta misión Una submisión No Me falta una misión principal Entrada bloqueada al almacén Entiendo que es esto Esto ya estaba Hecho Hiciste la del celular No sé a qué te refieres No sé a qué te refieres Vale Vale La roca con el sniper Sí Sí, sí, sí Eso ya está hecho Todas las misiones Todas las fases Las dejé con el mundo Hecho Vamos a completar el mapita Y ya estaría hecho ¿No? Vamos a salir al lobby Ah, no Que era lo del almacén Espera Está hecho Sí Vale Está hecho La bifutura Vale Pues ya está hecho Mundo 10 Hechito Tengo aquí Mundo inexplorado Parte 2 Y Tal Esto de Hades Cuento esta Tú te refieres A los cuentos extra Me falta todo por hacer Del cuento extra Historia corta Hice solo esta Cobertura invasora Tal Voy a hacer Ah, creo que puedo esto ¿No? Tengo 5 de 5 Voy a gastar una Creo que voy a gastar una Y Voy a ver Creo que tengo ahora Para hacerlo de arena O sea Luchar un poquito en arena Que nunca lo hago Mierda Me ha matado Anoxia Nada Me ha ganado Me ha ganado Con el carrito del helado La caperucita ejecutiva Es Personaje Top ¿No? Por lo que veo Vale Como eso Tarda 2 horas Ahora mismo Vamos Un momento Eh Al multijugador Arena Ah Está cerrada Fuck my life Oye ¿Tú qué crees? ¿Debo comprar el collar Minotauro Y el broche? Panda Loco ¿Cuál de los dos cogerías? Si es que lo cogerías Vale Vamos a darle a Coliseo Vamos a cambiar esta Vamos a cambiar este Joder macho Voy a Me van a poner enemigos que Que pueda vencer Yo elegiría El Tauro Uff Vale Pero lo recomiendas ¿A quién se lo darías? Ahu va Recuperales Ahu va Recuperales Es que aquí No me hacen Los despertar Tío A la princesa futura No tengo a la princesa futura ¿Cómo se desbloquea La princesa futura? Las cadenas Es un personaje Es un personaje de banner Ah Coño Igual que Va No se puede desbloquear Joder macho Vaya personajes Me salen en contra Tío La Kayutki Al máximo Con ese sombrero Mola Bueno Jet Lo voy a ir dejando por aquí Muchas gracias por acompañarme Por darme tus consejos Pero lo voy a ir dejando por aquí Voy a hacer ya esto yo por mi cuenta Y voy a farmear ya Noxia Voy a dejar aquí Puesto Con los cafés ¿Cuántas millas tengo? No sé cuántas millas tengo Siempre me lo preguntáis Pero no sé cuántas millas tengo 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 pocas Mira que es que tengo ahí Poquitas Ah La caperucita esta Se puede comprar aquí Se puede comprar aquí Buah ¿Cuál me recomiendas que compre? Cuando tenga 300 Ojito eh Sí pero no es muy buena Sí pero no es muy buena A ver A ver A ver A ver Nos van a vencer Bueno Lo dicho Hasta luego gente Hola gente Acabas de cortar La caperucita esta La caperucita esta